Nos dimos a la tarea de hablar con Fidencio, él es abuelo de los cuatro hermanos y nos comentó que él lo único que pide es justicia frente al caso de estos cuatro menores de edad. Sí, lo que queremos es justicia y no más mentira, y que las cosas se aclarezcan, porque eso es lo que más se quiere en este momento, justicia y no más mentira. Lo que ha dicho Manuel es pura mentira, eso ya no se puede creer. Él nunca cuenta la verdad. No, necesito justicia, porque a mí me da mucha rabia y tristeza, y me incomode mucho de que cómo a él se le ocurra hacer esas cosas con la niña. Y ahora se hace de víctima, entonces pues yo quiero justicia, que se haga la justicia y que él acepte la verdad, la realidad de lo que hizo con la niña.